Hice un pequeño temario en el que debemos de comprender que la actividad deportiva, somos una especie, hombres, mujeres y cualquier otro género que se pueda pensar, todos somos homo ludens, somos jugadores por naturaleza. Y hay que partir que todos, todas las personas del género humano tienen derecho humano al deporte, a la diversión. El deporte está vinculado con este derecho a divertirse, al ocio, a hacer una actividad distinta al trabajo. De hecho, por ahí algún pariente de Karl Marx decía que tenemos un derecho divino a la pereza. Y no es precisamente el no hacer nada, sino hacer cosas distintas. Este tema de alguna forma armonizar nuestra vida laboral con otras actividades. Pero la parte interesante de este derecho humano al tiempo libre, a tener un nivel de salud, de educación y de cultura, viene desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. No es una cosa gratuita. También, desde luego, la Convención Internacional para los Derechos de la Infancia desde 1990 establece como un derecho humano el derecho al juego. La Convención Internacional para la Comisión Internacional para la eliminación de todo tipo de discriminación, en la que voy a hacer un puntito especial, de 1965, conocida por su anglicismo como la CEDAO, también establece específicamente en el artículo décimo y el artículo décimo tercero, este derecho de las mujeres a tener acceso sin ninguna discriminación a las actividades deportivas. Y finalmente, la Convención Internacional establece categóricamente que no pueden ser discriminadas. Desde luego, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que pertenecemos en el sistema americano de derechos humanos. De alguna forma, la Carta Europea para el deporte, que hacía mención indirectamente uno de los participantes, el Acta del Deporte de Finlandia, el título noveno de enmiendas educativas del Acta de Derechos Civiles de los Estados Unidos, también establece, fíjense qué interesante, una base legal para la financiación del deporte con las mujeres, gestión de recursos y paridad. Y ahí partimos de este importantísimo derecho al deporte, pero el deporte tiene una doble cara, tiene una cara como actividad, como derecho humano, pero es un doble derecho humano, porque el deporte se puede practicar de manera independiente o se puede practicar de manera subordinada. Sí, el mundo está lleno, ¿qué les voy a decir? El fútbol, ¿por qué es importante el fútbol? Porque miles de millones de personas lo practican, lo observan, lo escuchan. Entonces, es una oportunidad valiosísima de subir a la primera atención de todos estos temas. Yo creo que es no una idea, la mejor idea que existe subir ahora con este evento que próximamente podemos tener aquí en México. Si no nos sucede lo que irán, no sé si hayan escuchado la noticia, que por ahí se les ocurrió prohibir a las mujeres acudir a un estadio, como les prohíben manejar y como les prohíben otras cosas más, en un lugar donde la discriminación es un común denominador. Oigan, y que también aquí se da en México, ¿no? En muchos planos que vamos a observar. Pero este tema se vuelve muy interesante, porque en nuestro sistema jurídico existe una doble protección de los derechos humanos a raíz de la reforma del 2011 y la reforma de esta cláusula de no discriminación que está en el artículo primero constitucional y que está trasladado este derecho a la no discriminación en el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo. Y tenemos, como ustedes saben, nuestra Ley Federal del Trabajo tiene una doble estructura. Tiene una estructura general y tiene una estructura sobre trabajos especiales. En los trabajos especiales está regulado desde 1970 a raíz de una iniciativa en 1968 y un gran congreso previo o posterior a las Olimpiadas aquí en México, precisamente es que se legisló en materia del trabajo en el deporte. Y este, tal cual, tal cual, uno de los grandes problemas en nuestro país es que muchas de estas relaciones laborales están disfrazadas, están encubiertas, están desprotegidas. Entonces, hay que visibilizar, especialmente hablando del trabajo de las mujeres, estas actividades. Le comentaba a Inés que iba a tener que hablar mal de unos ministros de la Suprema Corte de cuyo nombre no me quiero acordar, pero se apellidan Lainez y se apellidan Pérez Dayán, que precisamente una de las cosas que hacen es en una resolución, déjenme contarles el antecedente, los árbitros, los árbitros, estos señores que prestan sus servicios personales subordinados, oigan, también hay árbitros mujeres, que se tienen que preparar físicamente, que les dicen cuándo tienen que aparecer, que les dan instrucciones sobre su conducta, que reciben tal cual indicaciones que no es un negocio propio, sino es un negocio ajeno, esto de pitar y de juzgar en un partido, resulta que en dos ocasiones hicieron unas huelgas irregulares para negociar sus salarios, muy eficazmente, hablo de la negociación salarial, inmediatamente después estos factores reales de poder que son las televisoras y que son los dueños de los equipos de fútbol hicieron lobbying en la Suprema Corte y estos dos ministros increíblemente, increíblemente determinaron que no había relación laboral entre los árbitros y la Federación Mexicana de Fútbol, pero no solamente quedaron ahí, sino dijeron que además que no se equiparaban a los deportistas profesionales para de alguna forma esquivar esta disposición de que esto es un trabajo, oigan, y el trabajo como dice la declaración de Filadelfia de 1944 y como dice esta declaración del 2008 de la OIT de 1998 y que se reitera en el 2008, el trabajo no es mercancía y una de las cosas que sucede en el deporte profesional específicamente con los deportistas, es que se les vende como si fueran mercancía. Nuestra ley federal del trabajo establece como un beneficio mínimo, mínimo, que se puede mejorar en estas transacciones que los beneficios, un 25% por lo menos sea para el trabajador. Oigan, ¿y qué otro tipo de trabajo como el de los actores, como el de los niños científicos? Esco, son trabajos que tienen muy poca duración en cuanto a la cantidad de tiempo de trabajo. La vida de los deportistas es muy corta en el plano profesional. A veces, comentaba por ahí el doctor Dávalos, un deportista de 30 años, yo tengo 60, ¿no? Ya es viejo y yo me siento jovencito, ¿no? A lo que voy es que este tema de la duración corta de las relaciones laborales en el deporte profesional no está prevista por nuestra legislación del Seguro Social. Así como ahora ya se resolvió jurisprudencialmente y probablemente en el futuro legalmente el derecho de las trabajadoras del hogar a tener seguridad social, no ha sido resuelto ni el de los actores y menos el de los futbolistas profesionales. Y déjenme decirles que el gran problema, el gran problema detrás de esto, es que de por sí los trabajadores en el deporte mexicano no ejercen estos derechos fundamentales que establece esta Declaración de Filadelfia y que reconoce nuestra Constitución y que fueron el motivo principal de queja de los sindicatos canadienses y norteamericanos con relación al salario, ¿sí? A este dumping social de que se nos acuso y somos culpables. Oigan, y que también se practica en el deporte. ¿Cuáles son estos tres derechos fundamentales, el derecho a constituir sindicatos? Oigan, increíblemente en este país no hay sindicatos de deportistas profesionales. Acabamos de ver cómo con los vecinos del norte en este deporte que para ellos es muy popular. Aquí es el fútbol, ¿eh? El pambol es la vida. Allá en Estados Unidos no, el béisbol es más popular que el fútbol sóccer. Bueno, acaban de negociar los futbolistas un nuevo contrato colectivo de trabajo en el que precisamente reparten los beneficios. Oigan, y precisamente hablando, tuve el privilegio de que la Universidad Iberoamericana me pidiera tomar un curso sobre violencia sobre las mujeres, en contra de las mujeres en el ámbito universitario. Y qué les voy a decir, salí mejorado y aumentado. Esta parte de invisibilizarlas con la utilización del masculino como un neutro en las que, como decía por ahí una profesora en filología de la UNAM, Blanca Rodríguez Gaona, lo que no se puede nombrar no existe. Y de repente no nombramos a las mujeres, pues no existen. Entonces, fíjense, en un mundo de trabajo peyorado, en un mundo de trabajo, vamos a decir que lleno de dificultades como es el deporte, y el deporte no nada más son los deportistas, ¿eh? Están los entrenadores. Oigan, están los jueces, están los árbitros, están todas las personas que están alrededor de esta industria del vestido y del calzado. Sí, ese fair play famoso que no se utilizara en el deporte olímpico, mano de obra infantil o trabajo infantil para construir esto, todo está imbricado y efectivamente la FIFA sigue como muchas grandes corporaciones estos principios de que el trabajo, igual que parece que los grandes cambios que se van a dar en el trabajo provienen de estos acuerdos de quienes controlan estas cadenas de producción. Y parte de este tema es que el trabajo sea decente. No puede haber trabajo decente si no hay sindicación, si no hay una negociación colectiva efectiva, y finalmente, y finalmente, si dentro de este tema de negociación colectiva en este tema de negociación colectiva, no se puede ejercer el derecho de huelga. No hay manera. Es el arma de autodefensa de los trabajadores para obtener sus beneficios, su mejora en sus condiciones. Oigan, en Estados Unidos, estudiando este tema con profundidad, los trabajadores pueden ser despedidos y sustituidos por esquiroles. Y aún así, se sindican y ejercen sus derechos. Tenemos que cambiar ese paradigma en México, aquí, de que no puede haber sindicatos. Y estaba comentando, un poquito antes que comentara el acto, que una de las grandes salidas es la negociación articulada. Sí, es contactarse con estos sindicatos europeos, estos sindicatos norteamericanos, estos sindicatos canadienses, con estas grandes confederaciones, con los sindicatos particularmente de mujeres deportistas, de mujeres futbolistas, para tomarse de los brazos y mejorar su condición en el reconocimiento de sus organizaciones. Déjenme decirles que en mi experiencia, mientras estuve algún tiempo asesorando a la Asociación Nacional de Actores, una de las grandes experiencias fue este contacto que tuvo la Secretaría del Trabajo y después la Secretaría General de la ANDA con organizaciones sindicales, actorales en los Estados Unidos. Los fortaleció muchísimo. Les dio prestigio, les dio solidez. Yo creo que una de las grandes salidas, oigan, el T-MEC, las obligaciones que adquirió el Estado mexicano frente a Canadá y frente a Estados Unidos, es precisamente, y que provocaron esta reforma constitucional de 2017 y la reforma laboral de 2019. Urge, urge que estos pasos que no han tomado los futbolistas hombres los tomen las mujeres. Déjenme decirles que en una negociación colectiva hubo una demanda en Estados Unidos reciente que de alguna forma subió a la palestra esta idea de que las mujeres, con las mujeres futbolistas, se rompe la igualdad salarial. Y es cierto, es una verdad a voces. Nuestro sistema legal laboral, el capítulo especial de trabajadores deportistas, dice que no existe o no surta el principio de igualdad salarial cuando se trata de diferentes categorías de futbolistas. Y eso se entiende. Pero la diferencia, la diferencia entre el trabajo futbolista de mujeres y de hombres es, ¿qué les voy a decir? Abismal, es vergonzoso, es indignante. Bueno, ¿qué hicieron las futbolistas norteamericanas asociadas? Demandaron, demandaron una igualdad. Oigan, y les doy una mala noticia, el Poder Judicial norteamericano finalmente volteó y en esa parte que son muy conservadores, dijeron que no, resolvieron en contra de ellas. ¿Saben cómo se solucionó esto? A través de la presión que hicieron los sindicatos de los futbolistas hombres con la Federación de Fútbol norteamericana para decirles queremos igualdad para ellas. Por ahí, por ahí se rompió el encanto, por ahí hubo una apertura. Entonces, este tema que yo les propongo que se haga, pues es un tema para mí, pues, ¿qué les voy a decir trascendental? Para terminar, para terminar, me gustaría decirles cuáles son los puntos más importantes que debe buscar la mujer deportista en nuestro país. Bueno, toda mujer deportista, desde mi principal punto de vista, primero tiene que tener el derecho a la libertad de expresión. Esta parte que no puede hacer con ni nada, porque diga algo con relación a sus condiciones laborales. También los deportistas menores de edad tienen la obligación de ser protegidos. Lo que no sucede, oigan, el artículo 175 bis de la ley, dice que los trabajadores menores de 15 años no son trabajadores. Y si ustedes ven a los niños de un coro, o a los niños de una televisión o de un teatro, pues son trabajadores. Y dice la ley que no existe esta orientación a deslaboralizar esas relaciones para que el empleador haga lo que se le pegue la gana. También tienen derecho a la igualdad de oportunidades en la consecución de su carrera deportiva. Y esto implica todo, todo. Otro, oportunidades, sin distinción y libre de discriminación, intimidación o violencia, que sí se da en el medio, especialmente con las mujeres árbitro. También, todo atleta infantil debe recibir protección a sus derechos. También tiene, fíjense, una de las partes más importantes tiene que tener derecho a una parte justa de la actividad económica y a los beneficios que haya contribuido a generar en su deporte. Oigan, si hay un buen negocio reconocido por los dueños de equipos, por las televisores, es el fútbol. Oigan, como decía, como decía Recasen Sitges en aquel trabajo que hizo sobre la justicia en nuestro tiempo, la justa retribución. Oigan, ¿por qué no buscar que esos beneficios, precisamente en una acción transversal, en esta discriminación positiva, pues echarle gana a las mujeres que las hemos tenido tan ocultas? Oigan, el trayecto de las mujeres en el olimpismo es vergonzoso. El mismo creador de los Juegos Olímpicos decía que no deberían de participar. Y el tema de la ropa, el tema de su apariencia, el tema, decían que además no eran graciosas, háganme ustedes el favor, ¿no? Finalmente, todo deportista, incluyendo las mujeres, tiene que tener derecho a la protección de su imagen, de su nombre, si se utiliza de manera comercial. Y finalmente, tiene derecho a una vida privada, a la intimidad y a la protección de sus datos personales. Es cuanto, digo, hubrío,